¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Claro que no es mío! Estás muy equivocada, hermanita, porque Joel va a ser mío, pase lo que pase. Eso es lo que tú crees, este hombre es mío y de nadie más. Así que no seas una rastrada, yo lo hice crecer hace que era un pequeño. Ay, por favor, si aquí la única rastrada eres tú, a mí Joel me gusta. Así que ahora mismo me lo voy a llevar y le voy a demostrar que yo sí soy una verdadera mujer, una verdadera licuadora. ¡Ya basta! Acá alguien decide soy yo, yo las quiero a los dos. Así es que les voy a dar unos días para saber quién me merece. Mientras tanto, voy a seguir durmiendo con las dos. ¡Siempre te metes en mi vida! Ahora te estás metiendo con mi hombre. Eres una envidiosa, pero ni creas que te vas a salir con la tuya. Aquí la única envidiosa eres tú, no aceptas que soy mejor que tú. Mírame, tengo mejor mercancía que tú. Además, yo siempre obtengo todo lo que yo quiero y Joel no será la excepción. Así que él será solamente mío y como siempre terminaré quitándotelo. ¡Qué odio! Eres la peor hermana que me tocó. Siempre buscas arruinar mi vida y esta vez no te vas a salir con la tuya. No lo voy a permitir, sabrá mi cadáver. Pues soporta y eso ya lo veremos. Con este regalo, si Joel me aceptará sin pensarlo dos veces. Su sueño siempre fue tener un iPhone. ¡Qué cursi! Como si hoy en día a los hombres les importara ese tipo de regalitos. Pero yo me voy a encargar de desaparecer ese regalito para que nunca llegue a manos de Joel. Aunque sea de segunda mano, no importa, pero aquí me estoy gastando absolutamente todo mi sueldo. Así que valdrá la pena. Todo está muy bonito, pero como que me estoy olvidando de algo muy importante. Ya vuelvo. A ver, vamos a ver con quién se va a quedar Joel. Mi hermana cree que con este estúpido regalito me va a ganar. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo con mi regalo? Ay, ahora sí ya me cansaste. Te advertí que no te metieras conmigo. Esta vez sí llegaste al límite. Ay, mira lo que acabas de hacer con mi regalo que con tanto esfuerzo la compré. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué están haciendo acá ustedes? Tu hija, mamá. Tu hija que siempre se mete en mi vida. Ahora me quiere quitar a mi novio. Tu hija es de la peor. Es una arrastrada. Mamá, sabes muy bien que Julie siempre me tuvo odio. Me tiene envidia. Aparte es una mentirosa porque es ella que me quiere quitar a mi novio. Yo lo vi primero. Yo lo conocí primero. Y esta no soporta que a mí me prefiere, mamá. No puedo creerlo. Peleando por un hombre, ¡qué vergüenza! Mamá, dile a tu hija que no se meta. Que soy capaz de cualquier cosa por mi hombre. Mira lo que hizo con mi celular. Esto ya no sirve. Es el regalo de Joel, mamá. Tu hija es muy mala. Julie, tú eres mayor de tu hermana. Dale preferencia a tu hermana que se vaya con tu varón. Ya ves, hermana. Hazle caso a mamá. Y ya mejor ríndete y deja que Joel sea solamente mío. Tú cállate. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Siempre sales a favor de Isaura. Nunca me defiendes a mí. Ustedes son tal para cual, pero no se van a salir con la suya. Ay, gracias, mamá. Por fin Joel será mi esposo. Ay, gracias por estar siempre de mi lado, mamita. ¿Sabes qué? A Julie nunca le quise. Por su culpa tu padre me descubrió. Ay, chivolo, por fin. Contigo quería hablar. Sí, señora. ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué estás jugando con mis dos hijas? Por tu culpa mi hija está peleando a cada rato. ¿Cuál culpa, señora? Sus hijas es que se derrite por este pechito. Así es que como todo hombre, tengo que aprovechar la oportunidad. Está bien. ¿Con quién te vas a quedar? Mi hija Isaura está la indicada. Mira, señora. Yo quiero quedarme con las dos. Porque sus dos hijas están bien buenotas. Eso jamás te voy a permitir. Con mi hija Isaura te quedarás. Si no, te lo verás conmigo. Mira, señora. El hombre soy yo. Así es que yo tengo que decidir. No usted. O usted también quiere conmigo. Con más respeto, chivolo. Porque soy una señora. Estás advertido. ¿Qué se ha creído esa señora? Ella no sabe que yo le voy a dar dos nietos. Uno en cada hija. Joder, mi amor. Te tengo una gran sorpresa. Y estoy más que segura que después de este gran regalo, te vas a quedar conmigo. ¿Adivina qué? ¿Un regalo? Me imagino que es un carro, mi amor. ¿O qué es? Es algo mejor que eso. Me acabo de hacer una prueba de embarazo. Salió positivo. Mi amor, vamos a ser papás. Estoy muy feliz. No, no, no. ¿Qué? ¿Un hijo? La verdad, no me la esperaba. Ni creas que me vas a manipular con eso. Tú muy bien sabes que yo también quiero estar con tu hermana. Pero Joel, sabes que yo te amo muchísimo. Mi hermana solo quiere estar contigo porque me odia. Ella no te ama realmente. Y tú sabes bien claro que no puedes estar con dos mujeres. Mira, Yuli, estás hablando tonterías. Un hombre sí puede tener dos o más mujeres. Ya mejor vete de aquí y luego hablamos, ¿sí? Pero toda la culpa la tiene mi hermana. No me deja ser feliz con Joel. ¡Qué injusta es la vida! Mi amor, por fin llegué. Mi amor, por fin llegas. Qué bueno que llegaste porque te tengo una gran sorpresa. Dime, mi amor, ¿cuál es la sorpresa que me tienes? Mi amor, estoy muy feliz. Estoy embarazada. Tendremos un bebé. Ahora sí te quedarás conmigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú también? Seguramente se pusieron de acuerdo o qué. O será uno de sus trucos y ustedes. ¿Qué? ¿Embarazaste también a mi hermana? Joel, eres un imbécil. ¿Cómo pudiste embarazarla a ella? Sabes muy bien que yo soy mejor que ella. Y bueno, entonces, ¿con quién te quedarás? Es obvio que conmigo, ¿verdad? Así que voy a tener dos hijos. Atrapé dos pájaros en un solo tiro. Eso es un verdadero hombre. Así es que hoy mismo iré a hablar con tu mamá para decirle que voy a vivir con mis dos mujeres. No, Joel, no puedes hacer eso. Joel, regresa. ¡Joel! ¡Regresa, Joel! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, no, 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 no. Ni modo que me embarace de verdad. Porque yo lo único que quiero es hacerle la vida imposible a mi hermana. La parte jamás me embarazaría de un cazador de mujeres. Pero bueno, que siga creyendo que estoy embarazada. Hola, suegrita. Le vengo a dar una noticia. Le daré dos nietos en cada uno de sus hijas. Seré el hombre de la casa. ¿Cómo te atreviste? Solo te dije con mi hija Isaura. ¡Eres un idiota! Ahora me va a ver Yuli. ¿Por qué te has embarazado? No, mamá. ¡Eres mala! ¡Sabías que tu hermana quería a Joel! ¡Ya basta, mamá! Que Joel sea quien decida. Si yo o Isaura. Mi propia familia, mi propio enemigo no lo puedo creer. Así que Joel decide ahora mismo. Pero por supuesto que me va a escoger a mí. ¿Verdad, Joel? ¡Ya me tienen harto! Yo quiero estar con las dos, pero ustedes jamás van a aceptar. Mejor yo me largo de aquí. Al fin, ya tengo otra. Y total, ya les dejé mi recuerdito. Yo me largo. ¡No te vayas, Joel! ¡No me dejes! Pero todo eso es tu culpa, Isaura. ¡Te odio! Ustedes dos son tal para cual. Yo también me largo de esta casa. Total, mamá. Tú nunca me quisiste. ¡Adiós! Vete, nunca me regreses. Por tu culpa, nunca he sido feliz. No te jdos. Yo te abbiné. No te puedo decir. Tú me que no le 기다�ía.